No hay nadie en su base por eso PONETELO INBY, PONETELO INBY, PONETELO INBY PONETELO INBY, QUE TE VA UNO ATRA Dos Uno, listo Cuidado, te van a querer pegar Ok, se tardaron entonces adelante Míralo, casi se cae Ah, ya Cuidado TENES OTRA INBY, TENES OTRA INBY Si, 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 tranquilo Puta madre brúcula de mierda Listo, date la vuelta y tira TNT Tira algo, culo Están pegándole a todo el coso Como si nada Ah, tiene otra Cuidado, cuidado No, muy mal Salí de ahí, salí de ahí, carajo Salí de ahí Esplaten, esplaten, esplaten Polonito listo, cagaste, 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 cagaste No, me maté a uno, ya Pero me maté al equipo, me maté a dos No, uno, ya te importa EACIL Y esto El espacio El espacio donde seguramente morirá TENES 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 Dale, 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 dale Uy, que hit Dale, 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 dale Hay un pendejo que tienes en medio, corre, corre, corre No, no alcanzamos Ya, se cayó, se cayó Pegale, pegale, pegale Yo rompo Listo Perfecto Perfecto, perfecto, me mataron, pero perfecto Uy, la concha, casi lo maté ¿A que vinieron por la espalda? Ahí voy Medio año tarde lo estás haciendo Te demoraste un montón para cubrir con la gana fácil Hay un pendejo que tienes arriba, corre Se está haciendo un pa' arriba a uno Un pa' arriba Subí No sabe el término, pero Ocho 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 ¿Cómo te digo entonces? No puedo creer esto ¿Cómo que no estás suscrito a este canal? Bueno, tienes solución Solo debes darle al botón de suscribirse Ese botón rojo abajo del video ¿Qué esperas? Hazlo ya Así me pondrás alegre a mí y a los chicos para que subamos más videos Gracias Ahora sí te dejo ver el resto del video No, eso es muy típico Ayuda, ayuda, ayuda Traigo cuatro esmeraldas Me la robé No me gusta, no me gusta, muy típico Pelotudo ¿Pelotudo? No te puedo decir, Carlito No te gusta Ah, bueno, así también No, yo le digo oso culiao, pero no queda Si, si queda como uno Si, si queda como uno Muerte Eh, 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 podemos ir a los amarillos Me están tentando Me están tentando Me están tentando Voy a los verdes Vamos a los verdes Si estamos en los verdes Pero ya íbamos, íbamos, íbamos Acá vamos a morir Es que tienen una carita tan fácil Ya, ya, vamos hermanos, son nombres, dos Encima son novios No, 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 no Déjalo, no se va, carajo Matalo, 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 yo curo Uy, no, me tiraron Ya me mataron Ya, 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 ya vamos Vamos, ya, ya vamos a los verdes Vamos, vamos, amarillo, ¿no? Amarillo, ¿no? Amarillo, 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 amarillo Amarillo, amarillo Hace cualquiera Ay, 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 ay Yo rompo Ay, no, no, rompe vos Rompe vos Rompe vos, rompe vos Dale, flaco Ya Cuidado, no, no Perfecto ¡Olé! ¡Uy, te vienen! ¡Cuidado! ¿Qué es esta puercada? No lo sé, cualquier huevada es de casualidad ¿Es en serio? Auna, se metió GG Kama ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Enderpearl Madre que mierda Escuché nada más el sonidito Ya está muy adelante Ya, nada más falta que... No sé, no sé qué está haciendo en una esquina ¿Está en su isla? No, está en el... Sí, está en su isla todo, pero uno está en el medio No, tú, tú, tú ¿Está en su isla? Sí Muy mala... Muy mala elección No... No... No puedo... Ahí, ahí, ahí... Falta uno, falta uno... ¿Dónde está? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Esta huevón, si muero, muero, muero ¡Oh, Dios! Que perfecto ¿Es en serio? Soy el amo, carajo ¿Quién ayuda? ¿Con...? ¡Ah, sin ayuda! Ejejeje Este truqueo D지를 a la tarde Tres... ¡Oh, vas a la tarde! Lo vi, ya lo ve Unda noche Tres... Unkiej Pozτί Los Vos Baja 2 Vos